Solamente una vez La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarte Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Siempre que te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás 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 querer, yo no sé, yo no sé, he querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui, quién será el que me quiere a mí, quién será, quién será, quién será el que me dé su amor, quién será, quién será. He querido volver a vivir, la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui, quién será el que me quiere a mí, quién será, quién será, quién será el que me dé su amor, quién será, quién será. Gracias.